Oh, se oye como... ¡Pala y Balde! ¡Oh! Creo que están en el parque de juegos. ¡Blue ya saltó! ¡Vámonos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Hola, Pala! ¡Hola, Balde! ¡Shh! ¡Josh, Blue! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Jugamos a las escondidas! ¿Nos ayudan a encontrar a nuestros amigos? ¡Por supuesto! ¿Me ayudan? ¿En serio? ¡Súper! Luego seguimos buscando más pistas de Blue. De las cuales... Yo soy una. ¿De veras? ¡Sí! Está bien, está bien. De acuerdo. ¿Dónde buscamos primero? Bueno, creo que Pato se fue por allá. Ya saben qué hacer. ¡Vamos para allá! ¡Oh, aquí hay más huellas! ¿Pero cuáles son de Pato? ¡Esas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh, las huellas se detienen aquí! ¿Pero dónde está Pato? ¡Ahí! ¡Pato! ¡Te encontramos! ¡Oh, hola! ¿Cómo estás, Patito? Buen escondite. Buena búsqueda. Aún no encontramos a nuestra amiga Caracol. ¿Nos ayudan a encontrarla? ¡Sí! ¡Vamos a buscar a Caracol! ¡Oh! ¡Más huellas! ¡Sí! ¿Pueden ver qué rastro nos lleva a Caracol? ¡Ese! Pero, ¿dónde está Caracol? ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Caracol! ¡Te encontramos! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Buen escondite, Caracol! ¡Oh! ¡Gracias por su ayuda! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Tenemos que ir a casa! ¡Ya casi es hora de que Magenta llegue! ¡Adiós, George! ¡Adiós, Blue! ¡Gracias por su ayuda! ¡Gracias! ¡Bien, vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es el problema, Felicia y Fred Fieltro, amigos? Bueno, intentamos descubrir dónde crecen nuestras frutas y vegetales. ¡Oh! De acuerdo. Bueno, estamos aquí para ayudar. ¡Muéstrenos qué tienen! ¡Muy bien! ¿Dónde crecen las naranjas? ¿Pueden mostrarnos? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Un segundo! ¿Saben dónde crecen las naranjas? ¡Los árboles! ¡Ajá! ¡Ah! Recién hablábamos de eso con el señor Sal y la señora Pimienta, ¿recuerdan? ¡Sí! ¡Crecen en los árboles! ¡Muy bien! ¿Qué hay de las patatas? ¡Sí! ¿Dónde crecen las patatas? ¿Dónde crecen las patatas? ¡Bajo tierra! ¿Qué tal, roedor? ¡Bajo tierra! Las patatas crecen bajo tierra. Por eso siempre tienen tierra encima. ¿Bajo tierra? ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Y qué hay de esto? ¡Sí! ¿Dónde crecen las uvas? ¡Oh! Sí. ¡Ah! ¿Dónde crecen las uvas? ¡En las vives! ¡Ah! ¡En las vives! ¡Buen trabajo! ¡Crecen en las vives! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el árbol la naranja crece y crece así! Las papas crecen en la tierra, en la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas, de la vid y en el racimo, de la vid las uvas, suvas. Una vez más. ¡En el árbol la naranja crece y crece así! Las pampas crecen en la tierra, en la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas, de la vid viene el racimo. De la vid las uvas, uvas. ¡Lea! ¡Pau, pau, pau! ¡Hola, Pala! ¡Hola, Valde! ¡Hola, Josh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Miren a Blue! ¡Tiene pintura en sus patas! ¿Qué colores creen que está usando Blue? ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rojo y amarillo! ¡Sí! Oye, Blue, tienes pintura roja y amarilla en tus patas. ¡Miren eso! ¡Blue hizo un color nuevo! ¿Qué color obtenemos de rojo y amarillo? ¡Alaranjado! Necesitamos ese color, así Gatito Naranja estará en la pintura. ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Es una gran idea! Vamos a usar estas pinturas de dedo para hacer una pintura de nuestros amigos. Le llamaremos nuestro... ...retrato de amigos. ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Es Gatito Naranja! Vamos a pintar a todos nuestros amigos. ¿Lo ven? ¡Pau, pau! ¿Mmm? ¿Blue? ¿Quieres agregar a alguien más en nuestra pintura? ¡Pau, pau, pau! ¡Ia, ia, ia, o! En la granja, por las pistas de Bloom. ¡Ia, ia, o! Con un pío, pío aquí, con un pío, pío. ¡Miren! ¡Vamos! Parece que este pollito intenta decirnos algo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, pollito! ¡Hola, Josh! ¿Me ayudas a encontrar a mi amigo? ¡Oh, está bien! ¿Listos para ayudar a este pollito? Luego podemos buscar más pistas de Blue. Muy bien. ¡Ehm! Dame una pista de tu amigo. Mi amigo lleva puesto un gorro igual que el mío. ¿Pueden ver a mi amigo? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Sí, ese! ¿Lo ves? Encontraste a tu amigo. Sí. ¿Ves cómo los gorros son iguales? Oh, sí. Gracias por ayudarnos. Gran trabajo. ¡Hola! ¿Me ayudas a buscar a mi amigo pequeño también? De acuerdo. Dame una pista de tu amigo. Mi amigo lleva puesto un gorro igual que el mío. De acuerdo. De verdad espero que puedan ayudarme. ¿Ven a mi amigo? ¿No? ¡Ah, ah! ¡Sí, ese! ¡Ah! También encontraste a tu amigo. ¡Gracias por ayudarnos! No fue nada, pollitos. Pero ahora me ayudan ustedes a encontrar a mi amiga. ¿Te refieres a esa linda cachorrita en tu cabeza? ¡Blu! ¡Blu! ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar a Blue. Adiós, pollitos. ¡Blu! Descuiden. Los ayudaremos. ¡Gracias! Tenemos que ordenar nuestro almuerzo. ¡Sí! ¿Qué es de quién? Estamos confundidos. ¡Blu! Ya entiendo lo que dices. ¿De acuerdo? ¿Cuál tazón de adena pertenece a papá oso? ¡El más grande! Ese es mi gran tazón. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Oh! Ahora, ¿cuál tazón de adena pertenece a mamá osa? ¡El mediano! ¡Vaya, vaya! Es mi tazón de adena mediano. ¡Qué bien huele! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡No se olviden de mí! ¡Oh! Ahm... ¿Ven el tazón de avena de bebé oso? ¡El más pequeño! ¡Este es mi tazón de avena pequeño! ¡Je, je, je, je! ¡Qué pequeño! ¡Ah! Muchas gracias. ¿Nos ayudan a encontrar nuestros vasos de leche? ¿Nos ayudarán? ¡Bien! ¡Súper! ¡Hm! ¡Veamos! ¿Qué vaso de leche pertenece a mamá osa? ¡El mediano! ¡La cantidad justa de leche para mí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¿Qué hay de bebé oso? ¡El más pequeño! ¡La leche me hace crecer grande! ¡Como papá oso y mamá osa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál es el vaso de papá oso? ¡El más grande! Leche para papá oso. En la cantidad justa. ¡Muchas gracias! ¡De nada! Oigan. Aún tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue. Necesitamos una pista más. ¡Papá! ¡Adiós! 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 ¡Una pista! ¿Dijeron una pista? ¿Dónde? ¡Detrás de ti! ¡Oh! Este cerdito tiene una huella de Blue en él. ¡Debe ser una de las pistas de Blue! Necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Sí! Muy bien. Entonces, nuestra tercera pista es... ¡Un cerdito! ¡Un gran cuerpo redondo! ¡Un hocico! ¡Dos ojos! ¡Líneas para las patas! ¡Y una colita crespa! ¡Y listo! Tenemos un cerdito. ¡Tenemos todas las pistas! ¡Ya sabe lo que significa! ¡Estamos listos para nuestro... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora que estamos en el sillón de pensar... ¡Pensemos! Bien, tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue. Y nuestras tres pistas son... ...ladrillos... ...un lobo... ...y un cerdito. ¿Qué historia querrá leer Blue con ladrillos, un lobo y un cerdito? ¡Oh! 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 ¿Es la historia del cerdito que tenía ladrillos y nadie le creía, así que llamó a un lobo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Oh! Bueno. ¿Qué historia tiene ladrillos, un lobo y un cerdito? ¡Oh! ¡Los tres cerditos! ¿Cuál historia? ¡Los tres cerditos! ¡Oh! ¡Los tres cerditos! ¡Eso es! La historia favorita más favorita de Blue es... ¡Los tres cerditos! 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 Gracias.